Comienza el primer torneo provincial del año de acuerdo a la agenda de nuestra federación tratando de que los chicos empiecen las actividades bastante bien, se viene desarrollando en el Club Fly y en el Club Acróbatos y en las tres disciplinas, en cuatro disciplinas en realidad el tambling, doble mini, trampolín y trampolín sincronizado Bueno, primero del año, ¿qué significa para ustedes recibirlo acá en Deleu? En realidad, lo más importante, más allá de dónde es que los chicos estaban ansiosos por empezar a participar de los eventos y bueno, lógicamente que en el primer torneo siempre hay un poquito de todo fundamentalmente mucho nervio pero bueno, pero bien, en líneas generales se está desarrollando normalmente ¿Llegan con rodaje? ¿Llegan con mucho entrenamiento? Bueno, ustedes saben que hay cuatro niveles en lo que es la competencia en gimnasia y los que llegan con rodaje ya por el nivel de entrenamiento que tienen y el nivel de competencia son los gimnastas de nivel A y un poco también los de nivel B Nivel C y D recién este fin de semana están iniciando sus actividades de competencia ¿Es el primero presencial? Porque hace mucho tiempo no se veía gente acá Sí, lógicamente que el protocolo no nos... digamos, hemos mantenido un protocolo de torneo de pandemia pero con el ingreso de una cantidad de padres de acuerdo al grupo que compite, digamos familiares del grupo que compite entonces de esa manera hemos podido generar el acceso, digamos, de público Se inició alrededor de 150 participantes y bueno, esto va a ir creciendo seguramente a medida que se va desarrollando el calendario de competencia va aumentando porque incluso hubo delegaciones de afuera que no pudieron venir calculamos para el segundo ya va a ser otro número, digamos